Los políticos siempre cuestionamos todo, así lo expresó el presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, Arturo Cánfer Díaz, ante los señalamientos que se han venido haciendo al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolónio Betancourt Ruiz. Siempre se cuestiona, siempre se cuestiona, los políticos siempre cuestionamos todos. Desafortunadamente, yo creo que cuando una persona tiene más de 20 años entregada al servicio público, dando resultados y que tiene una integridad total, bueno, pues obviamente las cosas se toman de quien vienen, quien denuncia, pues tiene el derecho de probar lo que está denunciando. Y por el otro lado, a mí me preocupa mucho que a través de la politiquería se trate de denostar a una figura que le ha entregado muy buenos dividendos a Durango.